Con las cámaras de Permitivo de Estacionar TV, quinta temporada, nos llegamos hasta el local de Agustino Cuero para conversar con él, con Martín Valentino. Martín, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, Nico. Bienvenido nuevamente a nuestro local. Nos llegamos hasta el local de Agustino porque comenzó el tiempo de descuento de la marca. Así es, Nico. Queremos invitar a todos nuestros clientes a que vengan a conocer nuestras promociones de un 30% de descuento en sacos y bolsos, especial para todavía los que no se fueron de vacaciones. Y un 20% de descuento en carteras para las damas, jeans, camisas y remeras. Descuentos en plena temporada. Y con el beneficio de poder hacerlo en efectivo, débito o tarjeta en un pago. Y si no, las 12 cuotas sin interés. Y bueno, le contemos a la gente que Agustino realizó un mega evento en pleno verano en Carlos Paz. Así es. El director de la marca y dueño realizó el mega desfile en Carlos Paz, en donde se muestra toda la colección Primavera-Verano 2015 y las nuevas tendencias que va a venir el próximo año. Y además participaron, bueno, todas las figuras que eligen la marca. Así es. La verdad que el despliegue que hubo fue increíble. Muchísimas personas del medio. Cristian Sancho, Sergio Company. Graciel Alfano. Varios, varios integrantes del medio. Y bueno, la gente está viendo en imágenes. Les recordemos, ¿dónde queda el local de Agustino Cueros para que vengan a visitar? Y bueno, para que vengan a aprovechar todos estos precios, todos estos descuentos en plena temporada. Pueden venir a nuestros dos locales, Yerbabuena, Shopping, El Portal, o en el centro, San Martín 667, local 17. Y si no, contactarnos con nosotros a través de Facebook, Agustino Tucumán. Bueno, Martín, en serio, muchas gracias. ¿Te parece que nos quedemos viendo más imágenes de lo que fue el desfile en Carlos Paz? Así es. Espero que lo disfruten. ¡Gracias!